Ni te imaginas quién quiere ser. El hombre araña. ¿Por qué? Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe, gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. No pueden ni mirarme porque yo pasé el infierno en su momento, me enseñaron a no contarle lo que siento, fui ganando mi terreno y ahora viene mi universo, ahora me toca demostrar y enseñarle lo que tengo. Yo salí de Queens y voy a seguir. Soy mi vecino, me ha salido por todo el Clarín. Y aunque en eso sí, ¿qué puedo decir? Estar en el anonimato me tocó vivir. Yo crecí de chico sin parar ni mal, aunque ya solo saben lo poder llevar en la mochila, por un lado de viaje, mi equipaje fue la pesadilla, para mi pesaje y sus palabras fueron milenajes, para mi gran tema, me llaman Peter. Ya me han enfrentado enemigos, aparecen mis amigos a profesores y convito con distintos delitos y para contarles de mi vida, un doble tiempo ahora mismo necesito. No me tocaba desahogarme, esto flotando por los aires, columpiándome la base. Dejé de ser el héroe para enseñarle cómo esto se hace, sin estar ahorrando hasta que nadie, como derivo niñatos. Así mismo lo hago con villano de las viejas que juega, con flow pesado, mi nombre es Kedoen, todo el estrellato. Tengo la experiencia de la existencia, el don de verde derribé sin ningún problema, ni siquiera la mate y ya tengo problemas, con mi buen amigo Gary ya que ten alerta. Enfrentándome al actor me quedo secuenas, con el tener control sobre los que quedan, pero siento del error los que no se observan, y fuerzan del amor, ya se te lo acuerdan. En un momento lo de Kim busqué otra puerta, porque todo iba implicado y no tenía ni fuerza, después solo encontré la mejor respuesta, con la espada en la pared me quité la tristeza, así que todo cambio y tengo nuevo aprendo, nuevo beat apareció dejándome sin pena, ahora sí soy yo el que todo tienta, que ese será mi nuevo look, ahora es mi nueva esencia. El man cabrón, en mi mundo no existe el imparador, en mi ADN está la solución, ves antes llegaste tarde, que el man cabrón, en mi mundo no existe el imparador, en mi ADN está la solución, ves tarde llegado a ser antes, ya, eh, 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 eh. En el templo mío sigo, quiero matar la pena, mi instinto, poco a poco se siente distinto, más seguro y poderoso conmigo, siento que puedo con todo, estoy listo, nadie puede referir mi camino, la variza de poder es sencillo, solo quiero derribar a mi amigo, descubrí que el tiempo se me acaba, todo lo bueno tiene su radio, y su mirada en mi fama me agrame, simplemente lo tapé sin hacer nada, nadie sabe que soy yo, el hombre de la ña, y a pesar de todo eso, bien me tratan, que será cuando se enteran de mi fama, cuando sepa que soy yo, a quienes aclaman. Pa' que no, no, en mi mundo no existe el imparador, en mi ADN está la solución, ves antes llegaste tarde, que el man cabrón, en mi mundo no existe el imparador, en mi mundo no existe el imparador, en mi mundo no existe el imparador, Y con los años relatan cómo soportaron horas de tibia Solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más Me parece que hay un héroe en todos nosotros Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos Y al final nos permite morir con orgullo Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos